El presidente Nicolás Maduro y el primer mandatario de Cuba, Raúl Castro, inauguraron este miércoles el Museo Venezuela Tierra Libre, en honor al fallecido presidente Hugo Chávez. El museo cuenta con dos salas, una relacionada con la historia de Venezuela, en la que se muestran asuntos políticos, deportivos y culturales, y la segunda sala está dedicada exclusivamente a la vida y legado del presidente Chávez. Recordar al comandante Hugo Chávez, un espacio como este, que estamos inaugurando y que vamos a conocer aquí en la cabaña, en La Habana, Cuba, es recordar la historia de un hombre rebelde, de un guerrero, de un luchador, que supo cortar el tiempo y supo crear una nueva época. Sin lugar a dudas, el impacto de su paso por nuestra patria venezolana y por nuestra patria americana, está todavía marcándose. Los presidentes estuvieron acompañados por una veintena de mandatarios de la región, que se encuentra en La Habana, Cuba, donde participan en la segunda cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, el AC. La Habana, Cuba,